buenos días buenos días amigos hoy estamos a 14 de noviembre del 2023 quiero mostrarle una preciosidad de árbol que tiene el vecino mío de frente de mi casa ahí pueden apreciar el tamaño de la chirimoya como bien este es la famosa chirimoya morada en este caso los dominicanos le llaman mamón este árbol tiene sus características que no ha sido polinizado por el hombre miren para allá caballero miren la cantidad de chirimoya que tienen ahora quiero mostrarle el tronco que tiene este árbol mire esa chirimoya vamos a ver el tronco miren el tronco que tiene esto es un árbol que ha llegado a su plena madurez tiene un gran tronco en este caso este vecino mío no me la echa fertilizante no la poliniza así tiene todo el árbol lleno lleno de chirimoya de chirimoya y ninguna polinizada por el en este caso se dice más completamente por el hombre meten en medio del árbol ahora voy a salir para verlo desde afuera miren que belleza donde quiera que uno mira se va a encontrar se va a encontrar una chirimoya el año pasado me pasó lo mismo quedó llenito de fruta pero llenito miren ahí miren allá adentro de buscarla miren ahí aqui mi moya miren acá miren ahí maría este árbol Este señor no poliniza esto. Dice, tiene demasiado chirimoya. Me llamó el otro día. Me llamó y me dijo, Juan, mira como tiene chirimoya mi embolido. Cuando yo vine también estaba lleno de flores. Y esto es el árbol. Seguimos caminando para acá. Y vamos a ver lo mismo. Chirimoya. Miren eso. Miren aquí abajo. Y todavía tiene flores. 14 de noviembre. Mucho aire. Que tiene. Esta zona. Mucho, mucho aire. Miren las flores todavía que tiene por aquí. Miren la frutica ahí. Miren la frutica allá adentro. Tiene otro afrón por aquí. Tiene. Él le echa muy poca agua. Y para no decirle que de mi boca, nada de agua. Se alimenta con el agua lluvia. Cero utilizando. Miren aquí estamos todos los pétalos ya. Miren. Ahí son puntables del aire. Miren ahí. Miren. Yo me he quedado. A él le gusta mucho. Mira esta flor. De la flor. Al elante. Vamos a alejarlo un poquito Para que vea Ahí no tiene un árbol de aguacate Arriba está cargadito todavía También Vamos a ver si puedo coger ese que está ahí arriba Ahora, él tiene aquí un enemigo Con el que tiene que ligar Que es la ardilla La ardilla le come la mitad de la cosecha La ardilla le come la mitad de la cosecha El arbol está pegado al piso Como pueden apreciar Bueno, esto es un cutico video Ya vieron El comportamiento De esta fruta En este caso, de este arbol Espero que les haya gustado Este cortico video Y como siempre digo Bye Hasta un próximo video, amigo Chau!